Hola, 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 hola a todos y todas. Bienvenidos a este espacio que vamos creando los días sábado para conectarnos con nuestro interior. Hoy vamos a hacer una meditación bastante particular porque tiene que ver con ir a buscar todos esos pedazos o todas esas partes que somos, para integrarlas en el ser que somos aquí y ahora. Así que prepárense para un viaje de integración. Les voy a pedir que se concentren en la respiración, inspirando y exhalando. Desconecten los teléfonos, desconecten toda conexión con el exterior. Este es un momento solo para ustedes. Vicky, inspirando y exhalando. Inspirando y exhalando, eliminando toda tensión. Quisiera que se concentren en mirar el cielo y que vean en el cielo nubes que van pasando. Esas nubes son pensamientos que con cada inspiración se van alejando cuando exhalan. El cielo se va limpiando. Ya no hay más nubes. No hay más pensamientos. Solo son nubes que se van alejando. Concentrados en la respiración. Con un cielo limpio. Pueden ver una luz blanca en la planta de sus pies. Esa luz blanca va subiendo por los tobillos, las pantorrillas. A medida que van subiendo, limpia cada parte del cuerpo por donde pasa la luz blanca. las rodillas. Las piernas. La cadera. El plexo solar. La luz blanca se detiene en el plexo solar llenando todo el aparato digestivo de luz. Llimpiando y purificando. Sigue subiendo el pecho, los hombros, las cervicales. La luz blanca se detiene en las cervicales limpiando todo todo resto de energías que no nos pertenecen, sigue subiendo, relajamos los pómulos, la lengua, los párpados, la frente, el cuero cabelludo, toda nuestra cabeza es pura luz, ahora la luz vuelve a bajar por las cervicales, los hombros, los brazos y sale por nuestras manos cayendo hacia el centro de la tierra, todo nuestro cuerpo ha sido limpiado y purificado con el poder de la luz blanca y reciclada la energía hacia el centro de la tierra, somos energía, energía limpia, energía reciclada, esa luz que somos se va expandiendo en una burbuja, una burbuja que en los bordes va tomando un color azul, una azul francia muy brillante, somos una burbuja de luz, si miramos para el cielo, ese cielo límpido, sin nubes, podemos ver una pirámide que viene bajando, 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 bajando y envuelve todo nuestro cuerpo, una pirámide de luz blanca con cuatro lados, envolviendo nuestro cuerpo, esa misma pirámide se repite de la base en la que estamos apoyados hacia el centro de la tierra, como si hubiera una pirámide de luz arriba y una pirámide de luz abajo, estamos protegidos y a salvo, posicionados en el ser que somos conectados, ahora les voy a pedir que se imaginen algún recuerdo de cuando eran niños, que se vean en alguna imagen cuando eran niños, jugando, disfrutando, compartiendo, ese niño o niña que fueron, vive en ustedes, quiero que inspiren y cuando inspiran traen a ese niño o niña hacia su corazón, ese ser se integra en su pirámide, son lo que fueron. Ahora les voy a pedir que proyecten una imagen hacia el futuro, una imagen de quienes son en el futuro, su mejor versión, imaginen, imaginen la mejor versión, ese potencial está en ustedes, ahora les voy a pedir que inspiren y traigan su mejor versión hacia el centro de su corazón, hacia su pirámide, hacia su pirámide, son su mejor versión aquí y ahora, son la mejor versión de su pasado, son la mejor versión de su futuro, son la mejor versión de su futuro, son la mejor versión de su presente. Ahora les voy a pedir que se extiendan hacia los costados y busquen todas aquellas versiones que han sido a diferentes edades, en diferentes roles, en diferentes situaciones, en diferentes roles, en diferentes situaciones. Quiero que busquen su versión hija, su versión madre, su versión compañera, su versión esposa o esposa o esposa, su versión trabajador, su versión trabajador, su versión estudiante, su versión amiga, amigo, su versión hermana, hermano, todas sus versiones paralelas, en todos los niveles, en todos los mundos. Quiero que tomen conciencia del trabajo que están haciendo. Sepan que van a traer hacia ustedes todas las potenciales versiones. Algunas las podrán ver e identificar, otras no, pero saben que están ahí. Quiero que inspiren profundamente y que traigan hacia su corazón todas esas versiones. Todos los yo que han sido. Todos los yo que han sido. Quedan en su corazón. Ahora guardan en su corazón. Ahora guardan en su corazón pasado, presente, futuro, en todas sus versiones. Ahora quiero que se concentren en todas las versiones que no son. Todas las versiones que hubieran esperado ser y no son. Todas y cada una de esas versiones. Desparramadas por ahí. Y quiero que inspiren más profundamente y que traigan a su corazón todo eso que no son. Su corazón ahora está lleno de ustedes. Está lleno de la luz que son, de la que no son, del pasado, del futuro, del presente. Ahora cada uno de ustedes es la luz que es en su corazón. Quiero que enciendan ese corazón de un color verde muy brillante. Como un fuego verde que late y late y late. Y quiero que expandan el fuego de su corazón. Más. 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 Que expandan el fuego de su corazón. Hasta que se integre con los fuegos de los corazones de los otros. Formando entre todos un solo corazón. Un corazón unido que late y late y late. Al ritmo del centro de la galaxia. Un corazón único. Completo de amor incondicional. Con la mejor versión de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos. En todas las dimensiones. En todos los universos. Aquí y ahora. Latiendo al ritmo de la galaxia. En un solo corazón. En un solo corazón. Ahora, en este corazón unido, traten de identificar las energías que nos acompañan. Tienen. 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 Somos uno en amor incondicional, experimentando en el planeta Tierra, unidos los unos con los otros. De corazón a corazón, completos, llenos de luz para irradiar. Así sea, unidos en amor, de corazón a corazón. En esta energía de unión, me gustaría que pidamos. Que el amor incondicional que somos se manifieste ahora. Amor incondicional. Pueden pedir un deseo. Un deseo que aplique a cada uno de ustedes y a todos nosotros. En todas las dimensiones. En todos los universos. Que así sea. Integrados en este amor incondicional, somos todopoderosos. Somos la fuerza de la fuente experimentándose en este mundo material. Integrados. Integrados. Sin tiempo. Sin espacio. Sin condiciones. Sin expectativas. Sin expectativas. Sin expectativas. Somos luz. Somos amor. En este latido único de nuestro corazón, nos unimos a la fuente. Somos la fuente manifestándose. Somos la fuente manifestándose. En cualquier momento. En cualquier momento podemos expandirnos. En cualquier momento podemos expandirnos. Y en cualquier momento podemos volver a esta conciencia terrestre. Suomena poseña. Siempre. Conectados a quienes somos. Uno. Traemos la conciencia a nuestro corazón. Vemos como la llama vuelve al corazón. y brilla con el ser que somos, trayendo luz, trayendo amor incondicional, trayendo un mensaje, un mensaje único para cada uno, un mensaje único para compartir entre todos, concentrados en nuestro corazón, volvemos a la burbuja de luz que va tomando conciencia de este cuerpo físico apoyado en este planeta tierra, lleno de luz, podemos ver como el planeta se ilumina con la luz de la integración. Nos concentramos en la respiración, disfrutando de esta experiencia mágica en el planeta tierra, de este proyecto humano del cual somos parte, listos para continuar. Voy a contar de 5 hasta 1, cuando termine de contar, van a estar totalmente relajados y tranquilos, motivados para continuar con la tarea cotidiana. 1, 5, 4, 3, 2, 1. En el tiempo que cada uno necesite, puede volver a su individualidad, sabiendo que hay un lugar en el cual todos somos uno, amor. A medida que van despertando, quiero que levanten la mano para ver que todos fuimos volviendo. Muy bien, bienvenidos al planeta tierra que se ha hablado en llamar proyecto humano. Bueno, de a poco, todos van llegando, muy bien, me faltan algunos. ¿Alguien quiere compartir el mensaje que recibió? Bueno, veo que ya han llegado todos, guárdense el mensaje, consérvenlo en su corazón, sepan que hay un lugar en el cual todos somos uno, que pasado, presente y futuro solo es una elección, en este mundo de 3D, una elección ilusoria que no existe, que lo que somos es igual a lo que no somos, que nuestra luz proyecta sombra y que la sombra también somos. No hay nada que no seamos, somos Dios experimentándose en este mundo material. Bienvenidos a Yo Soy Dios. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el sábado, ay no, el sábado que viene voy a estar en Córdoba, bueno, nos vemos cuando nos vemos. Les mando besos a todos, fuerza de corazón a corazón.